El kilómetro 371 de la autopista Esto es el kilómetro 371 de la autopista, esto en mano en sentido Córdoba-Rosario Llaman por un incendio en un camión que se desplazaba por la autopista en ese sentido Al llegar la dotación al lugar, se observa que el incendio estaba sobre uno de los neumáticos traseros de lo que es el camión Si bien se trata de un semirremolque, afectó solamente la parte trasera de este camión Más precisamente la parte del tractor, uno de los neumáticos traseros No sabemos bien cuáles han sido las causales, pero no se descarta que haya tenido un desperfecto en el sistema de frenado Que haya quedado bloqueado y la fricción generó la gran temperatura que posteriormente produjo la combustión del neumático Que a su vez afectó algunas lonas y elementos que estaban en ese sector Se trata de un camión semirremolque, transportaba autopartes Bien, transportaba autopartes, pero imaginamos, o por lo menos lo que se llama hasta acá, no hubo ningún tipo de lesionados Exactamente, no hubo lesionados y tampoco afectó en sí la carga Si bien estuvo en riesgo por la alta temperatura, no afectó la carga Justamente porque se trata de un semirremolque y está bastante separado de lo que es la parte del tractor Bien, no terminan de trabajar en este siniestro, en este episodio que ya hay un nuevo llamado Otro incendio sobre un acoplado en cercanía de Tunkelen, ahí a los minutos, nada más 19.10 aproximadamente el sábado Exactamente, todavía se estaba trabajando en el lugar del primer siniestro Al lugar de dos dotaciones en su oportunidad, un autobomba y el abastecimiento Y posteriormente, minutos después, la alarma sobre el otro camión Este es un predio que está detrás de la Tunkelen Se trata de también una especie de camión mueblero antiguo Que está aparcado ahí hace bastante tiempo ya Y que está utilizado como depósito de también de algunos elementos, herramientas y algunos autopartes Y entró en combustión Desconocemos cuáles han sido las causales de este incendio Me refiero al camión que está detrás de la Tunkelen También ahí una dotación de bomberos Se trabajó aproximadamente una hora y media para poder terminar de extinguir y controlar ese incendio Perfecto, siempre hablamos de no lamentar ningún tipo de lesiones Por otro lado, a las pocas horas, pero ya en las primeras del domingo Un desperfecto en un transformador de autopista y Ruta 91 Exactamente, es un transformador Tengo entendido que pertenece a la cooperativa eléctrica Está ubicado sobre la colectora Junto a la autopista Pero más precisamente en lo que sería el cruce con la 91 Se produce el incendio de este transformador Esto fue aproximadamente una 40 ya del domingo Así que bueno, al lugar asistió la guardia que estaba en el cuartel Y posteriormente llegó al lugar personal de la cooperativa eléctrica A lo efecto de tratar de reponer el servicio eléctrico Porque eso no solamente da iluminación al acceso Sino seguramente a algún sector del campo Claro, exactamente Nosotros pasábamos por el acceso de la 91 Las luces absolutamente apagadas Bueno, en ese momento no teníamos la información De cuál era la causa Pero ahora, bueno, está bien Fue un transformador, un desperfecto Sí, efectivamente Se trató de eso Se trabajó con extinguidores Porque incluso el lugar adyacente Pastizal alrededor del transformador Había entrado en combustión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!